Comisiones Obreras exige que las 200 plazas para profesorado en los conservatorios profesionales de música, danza en Andalucía sean convocadas en 2018. Así lo planteó el sindicato ayer en la Mesa Sectorial de Educación, a pesar de que la Consejería continúa con la intención de realizar las oposiciones en 2017. Ante esta postura, Comisiones ha convocado huelga en los conservatorios para el próximo 30 de marzo, así como una concentración ese mismo día a las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla en señal de protesta. El secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Cádiz, Sebastián Alcón, ha explicado que la prácticamente nula oferta de estas especialidades este año en el resto del Estado obliga a muchos docentes a presentarse en una comunidad autónoma en la que no residen. Por ello, entiende que sería más lógico convocarla en 2018 con todas las comunidades autónomas. Alcón asegura que el planteamiento de Comisiones Obreras es factible y no tiene ningún impedimento legal. en la Segunda Enseñanza de Comisiones Obreras de Cazartes, Técnico de Cáenz, 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 Técnico de Cáenz. Gracias.